Mateprácticas 95 Viernes 22 de octubre del 2021 Bien, vamos a completar la siguiente tabla Los tenemos elementos en azul, en horizontal y en vertical Se van a multiplicar entre sí 2 por 2, 4 2 por 5, 10 2 por 7, 14 2 por 9, 18 2 por 11, 22 2 por 12, 24 2 por 15, 30 2 por 20, 40 2 por 30, 60 2 por 40, 80 5 por 2, 10 7 por 2, 14 9 por 2, 18 11 por 2, 22 12 por 2, 24 15 por 2, 30 20 por 2, 40 y 30 por 2, 60 Completa toda la tabla Ahora, resuelve las operaciones en el orden que indican las flechas y anota los resultados que faltan en el espacio en blanco Empiezo con 20 20, 20 menos 12, 8 8, 8 más 8, 16 Y así sucesivamente con cada uno de los elementos para completar los círculos Realiza las operaciones y encuentra los números de los círculos 8, 9, 20 20, 24 X 21, 27 21, 25 22, 22